Tu amor Jesús, infinito es Derramas gracia desde tu corazón Fiel a tu amor, exclamaré Toda mi entrega Señor, aquí está Jesús, confío en ti, confío en ti Brilla tu misericordia y tu bondad Jesús, confío en ti, confío en ti Brilla tu misericordia y tu bondad A la humanidad A la humanidad De tus entrañas de misericordia Tu alma anantial, alma sacudir Oh Santo Dios, bajo tus rayos Y decirás, a quienes acudan Confío en ti, confío en ti Confío en ti Brilla tu misericordia y tu bondad A la humanidad A la humanidad A la humanidad A la humanidad Y finito es tu amor A la humanidad A la humanidad A la humanidad Cual17 Sincronización